canal de telegram del grupo terrorista jamás agradece a gustavo petro el pasado domingo 8 de octubre un grupo de telegram autodenominado como la organización terrorista jamás sorprendió al citar al presidente colombiano gustavo petro es una vergüenza para colombia escribió la periodista maría andrea nieto tras comprobar que el grupo terrorista jamás agradeció a gustavo petro la directora del programa el control y columnista en la revista semana calificó como una deshonra que los terroristas de jamás agradezcan a petro su apoyo es una realidad petro es antisemita un radical extremista qué clase de presidente tenemos preguntó todo esto a raíz de que el pasado domingo 8 de octubre un grupo de telegram autodenominado como la organización terrorista jamás sorprendió al citar al presidente colombiano gustavo petro este canal conocido por difundir imágenes impactantes de atrocidades compartió un mensaje el mandatario colombiano de tendencia precastrista presidente de colombia gustavo petro la única manera que los niños israelíes puedan dormir en paz es que los niños palestinos también duerman en paz dice el texto la ironía de esta afirmación proveniente de un grupo vinculado ataques a israel resalta las complejidades de las tensiones geopolíticas el mensaje del presidente petro fue utilizado en un contexto delicado por este grupo que a menudo está involucrado en acciones violentas el canal de telegram del grupo terrorista jamás agradece al presidente colombia por su posición frente al conflicto no hay mucho más que agregar escribió el activista cubano magdiel forgy la publicación acompañada por una fotografía de petro fue compartida a las 9 0 3 de la mañana hora colombiana a través de uno de los canales oficiales de comunicación de jamás en telegram este mismo canal que utiliza para enviar imágenes gráficas de tragedias además se reveló que el presidente iraní se comunicó con los líderes de jamás y el movimiento yihad islámico un día después de la operación que ellos denominaron como envolvimiento de gasa esto destaca la influencia y el alcance internacional de estos grupos